hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en tonalidad rojo con color nude como están apreciando aquí en la pantalla aquí vamos a estar haciendo un diseño de salón como siempre les he dicho yo trabajo puro diseño de salón fácil y que puedes implementar a tu mesa de trabajo vamos a estar aplicando este color nude desde área de cutícula hacia área de punta en los cuatro deditos que siempre les paso a mostrar cómo es que yo los hago como siempre les digo yo no hago el dedito del dedo pulgar de esta manita porque se me dificulta mucho ya que algunos deditos no están tan rígidos o no están tan flexibles y pues está difícil estar moviendo lo que es ese dedillo por ser más pequeño por ser uno de los más cortitos pues aquí ustedes pueden observar como yo esta pero yo esta uña la formé es de tres perlas solamente presiono con punta de pincel para sellar lo que es el área de cutícula con el cuerpo lo voy difuminando hacia área de punta vamos a aplicar la siguiente perla en el área de peralte vamos a difuminar muy bien con el cuerpo del pincel hasta donde llegue la primera perla que aplicamos presionamos muy bien y después venimos con la siguiente que es en el área de cutícula esta la vamos a presionar con la punta del pincel en el área de cutícula para sellarla y evitar que entre a humedad o que de levantamiento y se caigan más rápido lo que son las uñas vamos a ir difuminando de lado a lado para no perder lo que es la punta de la uña y después volvemos con otra perlita un poquito más pequeña en el área de cutícula para sellarla totalmente y finalmente súper bien esa parte y pues como les dije anteriormente evitar lo que es el levantamiento ahí aplicamos otra perlita en el área casi de punta y solamente la difuminamos hacia ambas partes hacia área de cutícula hacia área de peralte perdón como lo pueden estar viendo y después hacia área de punta si ustedes pueden observar chicas yo cada vez que pongo la perla trato de limpiar el pincel en lo que es la servitualla ustedes pueden observar aquí como ellos que sello el área de cutícula y después voy limpiando lo que es la humedad que me sobra en el pincel para poder difuminar muy bien lo que es la perla de acrílico el acrílico es muy 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 dócil chicas solamente tenemos que dar la humedad suficiente en él para poderla aplicar y este hacer una buena aplicación y que no se nos escurra o nos quede muy muy seca si te interesa yo tengo aquí en el canal un vídeo donde te enseño cómo es que es agarrar lo que son las perlas perfectas para aplicación de acrílico a mi experiencia a lo que me ha funcionado en esto en ese largo de tiempo que llevo en lo que es las uñas y pues ahí te invito a que los cheques en el canal recuerda que si eres nueva o nuevo por este canal te invito a que te suscribas a que le des un like y compartas este vídeo lo comentes y me pongas en tus sugerencias qué tipo de tono quieres para yo seguir haciendo más videitos aquí aplicamos la perlita en el área del dedo índice en el área de cutícula y vean cómo es que yo con la punta del pincel solamente la voy bailando la voy manejando y ya con el cuerpo con los laterales del pincel voy acomodando lo que es el acrílico después con el cuerpo vamos a difuminar muy bien hasta donde llegue la perla siempre siempre intentando no perder lo que es la forma de la uña es muy importante que es de la aplicación del acrílico ustedes vayan dejando lo que es la forma de la uña un poquito pronunciada para el momento de ustedes limar no tarden o no duren mucho y no les batalle bastante tiempo en lo que es la limada recuerden que la aplicación del acrílico es delgada chicas ya con el acrílico cristalino le damos el grosor aquí ustedes pueden observar que vamos a estar encapsulando la uña del dedo anular y de igual manera con una perla grande la vamos a sellar de área de cutícula y con el cuerpo vamos a difuminar para que vaya quedando pareja lo que es la encapsulada de la uña y evitar que nos queden huequitos o que nos queden pocitos en lo que es la uña vamos a aplicar la siguiente perla en el área de peralte la vamos a difuminar un poquito hacia área de atrás de uña y después con el cuerpo el pincel y laterales vamos a ir formando lo que es o vamos a ir dándole la forma a lo que es la lo que es la uña vamos a difuminar muy bien y por último vamos a aplicar una perla en el área de punta para darle el grosor suficiente para que resista lo que es la uña de algún topetón o algo así que se pueda dar la clienta recuerden que el la uña va del grosor de una tarjeta de crédito aquí paso a limar recuerden que ya en mis nuevos vídeos que yo estoy subiendo pasado paso esto para que muchas personas de las que me preguntan cómo es que yo limo vean la forma en que yo limo siempre hay que procurar que con nuestros mismos dedos que es el pulgar y es el índice sujetemos la uña de la clienta para evitar lastimarla entonces aquí vamos a empezar a limar los laterales punta como pudiera observar y faldones para que nos queden rectos vamos a empezar a limar lo que es la superficie de la uña con esta pulidora con esta pulidora que no tiene marca y una punta carbide de seguridad esta es la punta que yo le recomiendo a aquellas personas que van empezando a utilizar el drill siempre comprense una punta carbide de grano medio con punta de seguridad para evitar cortar a la clienta si te llegas a pasar a cutículo algo si no la llegas a lastimar y en grano medio para que ésta te ayude a lo que es más el limado si la compras con grano fino la verdad no te va a ayudar mucho si la compras con grano muy áspero no te va a ayudar mucho porque vas a acreditar acrílico de más si es que eres principiante con el drill ahora ya por último o no antes último vamos a darle una limada envolvente a lo que es la superficie de la uña ya después de haberla limado con el drill para para asegurarnos de que nuestra uña nos quede perfectamente bien y pues así sellar un poquito más el área de cutícula vamos a pasar a darle pulido con el buffer de doble paso que por un lado es un poquito más rasposito y con el otro es con el que le damos pulido el pulido finalizado el pulido final perdón a la uña después de esto vamos a quitar polvito yo te recomiendo que tu cliente si tú estás teniendo tus clientas en tu casa y tienes la facilidad de que pasen a tu a tu baño a tu sanitario pues que se vayan a lavar bien las manos con agua y jamón y se la secan perfectamente bien para evitar dejar polvito en ellas ahora con este esmalte de que no me acuerdo qué marca es esta esmalte fue un regalo o fue fue una marca de que yo estuve patrocinando o di publicidad aquí en el canal me estuvo llegando lo que es este esmalte y hace mucho que no los utilizaba y pues hoy quise utilizar esmalte vamos a hacer una línea en diagonal esta línea tiene que ser un poco derecha o sea derechita en los momentos de ser la parte sesgada de lo que es en la uña y aquí solamente vamos a junto a jugar con el color aquí lo puse de esta manera en diagonal como ustedes pudieron observar y aquí en esta uña del dedo medio vamos a estar haciendo como una tipo almendra picudita no no obstante chicas les digo que esta técnica o este tipo de decoración se está utilizando bastante si ustedes tienen instagram pueden ir a buscar por instagram todos estos tipos de diseños chicas que están tratando de manejar ahora o están manejando más bien las chicas es la modalidad ahora está resmaltando lo que son las uñas o estar jugando con pintura acrílica en trazos vamos a estar haciendo estos diseños aquí en el canal porque posee la tendencia son diseños muy fáciles chicas y estos diseños la verdad se venden muchísimo en nuestra área de trabajo son diseños como les digo yo son de salón y no son nada difíciles de hacer ve lo que yo tardo en hacer lo que es un diseño la verdad ahorita el vídeo está un poquito en cámara rápida pero un diseño de estos tardas una hora en hacerlo a largo que yo te estoy mostrando en pantalla después de haber terminado sus tres dedos de hacer la decoración ustedes pueden observar que estos geles tienen una gran estabilidad o como se les puede decir no se mueven pues de donde tú los pones no se mueven mientras estás esmaltando los demás y eso es lo bueno de los geles en esmalte cuando tienen este tipo de consistencia más más bien quise decir es mucho mejor para trabajar después de esto chicas vamos a hacer metimos a curar este esmalte lo metimos a curar por 60 segundos las cuatro uñitas las metimos a curar por 60 segundos y aquí lo que ustedes están viendo que estoy aplicando es un gel para pegar foil este gel para pegar foil es el que yo utilizo para pegar mis cristales y evitar que se les caigan a las clientas muchas veces chicas a pegas el cristal con la resina o algo así y muchas clientas cuando van a su retoque o algo así ya no traen la mitad de los cristales yo te recomiendo que uses un gel de construcción o ya sea un gel para pegar foil y te aseguro que cada vez que tu clienta vaya a hacer el retoque o que vaya a retirarse las uñas va a traer con ella todos los cristales aquí disculpen mi cabello que se me alcanzó a ver un poco y se me va a estar viendo creo que en algunas tomas puesto que no me había fijado chicas pero ya el momento de editar lo que es el vídeo pues ahí estuve viendo que estuve metiendo la cabeza en algunas tomas aquí solamente aplicamos los cristales en diagonal recuerde que a mí siempre me uso mucho el bling bling en lo que es el diseño si unas uñas acrílicas no traen cristalería no traen decoración para mí no son no son unas uñas acrílicas o sea no no debengan lo que van ni pagan a lo que es el salón a fuerzas deben de pérdida una uña con cristales para que se vean bonitas aquí solamente vamos a aplicar cristales alrededor de lo que es el área de cutícula y en zona de laterales de la uña un poquito más como a media uña vamos a estar pegando lo que son los cristales puesto que a mí como les dije anteriormente me gusta mucho el cristal me gusta mucho como se ven las decoraciones con las uñas decoradas con cristal me gusta mucho bling bling ustedes saben perfectamente para aquellas personas que ya me conocen aquí en el canal saben que me gusta todo esto chicas este no les hice en vivo en este al momento de estar yo grabando lo que es este diseño puesto que no tenía mucha 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 carga lo que es el otro teléfono entonces no les pude hacer el en vivo aquí en mi canal pero el próximo vídeo trataré de hacer trataré de tenerlos los teléfonos cargados y trataré de hacer lo que es el en vivo aquí por el por el canal cuando ustedes o sea estar transmitiendo en vivo cuando yo esté haciendo este diseño pero no les voy a enseñar el diseño tal y cual solamente les voy a estar platicando van a estar me acompañando cuando yo esté realizando estos diseños para yo podérselo subir al siguiente día ustedes van a estar ahí conmigo pues viendo viéndome o platicando diciendo pues platicando cositas ahí en el en el en el canal mientras yo yo hago lo que es el diseño y el diseño lo verán al día siguiente por si si mañana les hago en vivo mañana que es por si mañana que hoy que es martes perdón hago un diseño en la noche les voy a transmitir el mar o sea hoy en la noche y para el miércoles ustedes estarán viendo lo que es el diseño cómo es que quedó no sé si me explicar espero que les guste las que me quieran apoyar bienvenidas al canal y bienvenidas al en vivo denle en su like a los vídeos chicas eso me ayudaría muchísimo muchísimo mamonas para poder yo poner mis vídeos en mejor posición aquí en youtube este denle en un like dejen sus comentarios qué tal les pareció el diseño si les gustó no les gustó para no quedarme con la su obra de que ahí les habrá gustado algo ustedes dejen sus like estos diseños chicas yo se los paso a mostrar a ustedes con mucho cariño y les trato de hacer algo que ustedes puedan llegar a vender en su mesa de trabajo ese vamos a todas no les enseñó el resultado final pero ustedes pueden observar ahí la decoración cómo es que quedó aquí es solamente le estoy aplicando la el finalizado que es con el top gel de elegance este gel me gusta bastante porque queda grueso aquí estoy sellando completamente todas las uñas desde arriba hacia abajo junto con laterales y punta porque ustedes recuerden que yo puse lo que es el top el gel para foil hasta en punta entonces tengo que sellar todo bien porque pues si no queda pegajosito este también les quiero decir y recomendar que no apliquen el gel chicas arriba de los cristales pónganlo por los laterales para evitar el perder el corte del cristal natural y que se vea el cristal como si fuera una no sé se ven feos entonces traten de rodear los cristalitos sellar muy bien lo que es el color las uñas con el top o con el gel que ustedes utilicen y pues eso es todo mucho muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias por seguirme aquí en mi canal ya somos 172 mil creo 71 mil y pues el resultado final de lo que son las uñas vean el dedo gordito como quedó el dedo pulgar como quedó quedó muy bonito este color vean qué bonito se ve la decoración me gustó bastante son unas uñas muy elegantes para cualquier tipo de situación y pues sin nada más que decir me despido soy su amigo divoneos y nos vemos para la próxima chayito valde la nota no 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 no